Hay dominicanos que como que vivan muy en tigre. Todos. Hay dominicanos que vivan muy en tigre, mírenlo por qué. Hasta los que son palomas. Yo me acuerdo que yo vi un documental en History de un dominicano. Mira, Caí, ¿por qué tú no ves los canales locales, Iván? Lo tuyo es History. Yo veo canales dominicanos. Lo tuyo con los boricuos. Paso a explicar, pero me explicaste. ¿Cuál es el programa dominicano que yo veo? Yo veo a José Lalu. Oh, yes. Y a Marino Zapete, siempre apoyando a José Lalu y a Marino Zapete en sus programas. De aquí. ¿Cuáles son los programas locales? No, no, no. De mañana. De mañana. El programa número uno de la mañana. ¿Tú ve las tres horas de de mañana o ve los comentarios de cada uno? No, no, no veo los comentarios de cada uno. De cada uno. Carolina. ¿Qué pasa con Carolina? No la veo. Carolina, ¿eh? Parece que hay una segunda parte de la canción. Y Eddie Herrera la mandó a buscar. Sí, 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 sí. Carolina. Entonces, el dominicano siempre prive en tigres. Le digo, le paso a explicar por qué. Yo vi una vez, antes de que José Lalu me interrumpiera sobre lo de History, que un dominicano lo pararon, le abrieron la maleta, le quitaron todo. Y el tipo tenía un pote. ¿Ustedes se acuerdan de los potes de bayonesa que estaban en los colmados? Sí. De esos potes de bayonesa. Y de mantequilla. O sea, cuando el tipo abre eso y la muchacha abre, el tipo cree que droga. Y dice al tipo, vamos, vamos, abra eso. No, no. El tipo sacó cilantro ancho. Yo, por cierto, perdón mi ignorancia. No sabía que cilantro y recaíto eran lo mismo. El recaíto es cilantro chiquito. Y el ancho es recaíto grande. No, no es lo mismo. Oye, es la misma vaina, ¿eh? No, el sabor. Es la misma vaina. El sabor es muy diferente. Qué diferente es el sabor y qué sabor, Jorge Luis. Es la misma vaina. Cilantro ancho y cilantro chiquito. No, no es lo mismo. Huéralo los dos y va a ver que huelen diferente. Bueno. Entonces, el tipo tenía una mata ahí. No una mata. Él tenía... ¿Cómo le dicen? Un vivero. Un vivero era ahí adentro. De cilantro. En la maleta. Entonces, cuando le abrían el pote, tenía habichuela con dulce. Ay, Dios. Entonces, el dominicano pasó esa vergüenza a nivel mundial en ese programa tan reconocido como History. Solamente por llevar habichuela con dulce para España. ¿Para qué tú vas a llevar habichuela con dulce? No, vení. Pues llévate. Llévate evaporada para allá. Pero llévate la leche. Llévate la leche en una vaina, enlatado y todo eso. Y lo prepara allá. Ah, es que el sabor de doña Tata, no es lo mismo. Es que te voy a adundar, ¿eh? El sabor de doña Tata, ¿eh? Atención, Génesis. Es que no son todas las mujeres que saben hacer habichuela con dulce. Las que viajan no saben. Sí, Jorge Luis, pero el sabor de doña Tata, seguro. Sí, pero que Tata no está para allá. Es que ha vendido los tutoriales. Sí, ellos hay tutoriales. Es más fácil llevarse a Tata, pues, paña. Señores, atención, atención. Atención, usted quiere cocinar bueno y aprende a cocinar bueno. Vaya a YouTube. Vaya a YouTube. Hay un canal de la señora, doña Regina, creo que se llama la señora. La señora tiene más de 200 mil o 300 mil suscriptores. Tiene millones y millones de views. Creo que se le da en el itin diario. Y doña Regina, en su canal de cocina, explica muy bien la comida dominicana. Pero muy bien el pica-pollo dominicano. Todo eso lo explica. Entonces, ahí usted lleva los materiales y lleva. ¿Por qué pasó aquí en República Dominicana? Un tigre, tiene que ser un tigre o uno que prive en tigre. Que prive en tigre. Va a buscar a un amigo de él que está preso y se disfraza de coronel. De coronel, vamos a ver. Ok. Él se disfraza. Eh, ok. Bueno, el coja carita ni a raso llega a él. Ok. Vamos a ir con... Aquí, tiene que decirme aquí Israel. Hay que buscar a quien fue que le prestó la ropa. Para darle un saco de pelas también de palo. Ok. Ese joven que usted ve ahí... La foto para atrás, por favor. A mi amigo Darwin. Daria, dale la foto para atrás. Mira qué carita. Él iba a buscar un amigo de él. Pero, ¿quién le va a creer a él? Que él es coronel. Que él es coronel o algo así que yo veo aquí. Tiene que ser por lo menos barrigú y pasar de 50 años. Si tú, al menos, llevas una ropa de cabo, más te pueden chancear que que tú lleves una ropa así. No sé quién le dio esa ropa a él. No sé. Hay que investigar eso. Ajá. El joven se llama Israel Toribio Cabrera. Quien expresó... Quien se presentó con agresividad en el cuartel municipal de Cabrera. Oye, el siguiente... El tipo yo me imagino... ¡Oye, mi viejo! Soy la autoridad aquí. Yo soy la autoridad. ¡Ey! Ahí está el hermano mío preso. ¡Vamos! ¡Suéltemelo! Todas las policías dijeron... ¡Ah, que ahí este come, hombre! ¿Y quién es este? Ahora, espérate. ¿Y quién es usted? Tú que sabes del lobo... ¿Cómo que? Tú que sabes del lobo... Ese primer... Ese único pino en la gorra es de coronel. ¿Lo que estás diciendo? Es porque para mí que fue mal vestido. Para allá diciendo que era una cosa, vestido de otra. Ajá. No sé... Porque la nota... La nota lo detalla específicamente... Pero busca ahí, ahorita, mamá, para la... Ajá. Porque el significado de los locos, a ver si un pino es coronel. No, yo quiero saber para saber qué... Porque a veces cuando tú le llega a un policía que se sabe los rangos... Digo que tú eres una cosa y te ha vestido de otra. No, no, no. Yo creo que esa... Él sabía... ¿Sabes? En cierto modo, el tipo sabía... Que... A mí que se ha visto de la primera policía que encontró y... Llegó ahí con usted. El punto está... Que él fue con un tono prepotente... Y parece que él dijo... Y le dijeron... ¿Y de dónde usted? No, yo soy un ejemplo coronel. No sé porque... Vuelvo, digo... Estoy especulando. Yo soy coronel tal. Ah, usted es coronel tal. Sí, sí, sí. Sácame a ese. Porque fue hablando mal. Porque... Qué bruto. Si al menos tú sabes hacer las cosas... Ve con... Ve con... Ve con... Ve con... Ve con... Diciendo... Miren, muchachos... Yo no quiero saber por qué fulano está preso. Porque él está preso. Que quiero llevarme a lo que es un familiar mío. Ustedes saben que... Y tú sabes que hay... Que los presos están asignados. Ya ves, sin comando. Tú sabes que están asignados a una persona. Por ejemplo... Si ese preso está preso por ti. Ese preso es de Génesis. Entonces usted tiene que decir... Vaya de Génesis, que es que lo tiene preso. Y ya usted habla con Génesis. Entonces el tipo... Si ha ido más de paso... A tu chico es joven. Le habla de clase de profesor. Lo chanceamos, tú sabes. Porque es que fue un... El tigre más pariguayo del mundo. Tú tienes que ser ese. Porque ¿cómo es posible que tú vas a llegar a un sitio... Que tú sabes que tú no eres de ahí? Prepotente. Al menos ve suave. Bueno, miren. Necesito que... ¿Qué pasó? Nosotros los... Yo soy coronel. ¿De qué es donde usted? Diga de un pueblo lejísimo. Allí de San Juan de la Maguana. Una banda de un... Tú sabes que nos van a llamar. Que ahí no hay minuto. Ahí no hay minuto. Ahí no hay minuto. Ahí es el poiseña. Tiene que ser en San Juan para allá. Pero bien, bien, minuto. Oye, lleva un teléfono falso. Un número de teléfono. Y que lo conteste una persona que esté combinada con él. Y dice, sí, sí. Lo mandamos de aquí a buscar a esa persona. Entonces, él fue con prepotencia. Qué bruto. Y le... Y parece que llamaron. Que es el sitio que... Llámano. Aló. ¿Usted conoce a fulano de tal? ¿Y quién es fulano de tal? Pero en la cédula. Él dice aquí que es fulano, fulano de tal. Ah. Trángelo por ahí mismo. Sí. Y eso fue lo que pasó. El joven privó a un buen tigre. Y al final, lo que un pariguayo, porque no lo supo hacer. Porque, mi hermano, ¿cómo te va a llegar de que compre potencia a un cuartel? Me dicen que ahora... Me dicen que ahora que está suelto es el amigo de él. Sí, el amigo está suelto y ahí está preso. Porque el amigo... El amigo ahora está suelto. Ahora el amigo no te puede sacar. Ahora el amigo no te puede sacar. Entonces, el amigo suelto en la calle, flaco. Y el preso. Porque el privado de tigre. El privado de tigre. Pero, mira, ¿quién le va a creer a ese tigre con esa cara? Es lo primero que tiene que saber. Con esa cara. ¿Quién le va a creer que tiene ese rango? Pero, si lo primero... Mire, señores... Si él ha dicho que... Si él ha dicho que yo trabajo para una... Para un watching... Para una... ¿Cómo es? Una empresa de watching money. Yo le creen. Lo primero que tiene que saber es que para llegar... ¡Ah! Como segundo teniente. Ah, segundo teniente. Yo sabía que ese pinito en la gorra no era de correr. No, no. Atención. El tipo fue como segundo teniente. ¡Qué bruto! Pero es que ¿quién le va a creer a él? Pero ahí no llega a cabo. Él a cabo no llega. Él más guachimán nada más llega ese tipo. Lo primero es que tú duras como 10 años para brincar de un rango a otro. No, tú sabes... A menos que tú no tengas una amistad, una cuña, una vaina, que sean como tú. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes que hay gente que lo suben para arriba. No, no, no. En la policía usted escala muy bien. Usted lo sabe con dos formas. Ahora. Con cuña y con estúdio. Pero hermano, ¿quién le va a creer a usted? Miren. ¿Quién va a ser el estúpido? ¿Quién le va a creer a usted? Segundo teniente. Usted es segundo teniente. Usted lo que tiene es una cara de guachimán. Cabo, pero a guachimán lo que puede ser tiene una cara o sereno, sin pistola, la va con un palito de coba, el lado. Más nada. Ahora una pregunta. Nada de ahí. ¿Llevó pistola el tipo? Ah, no sé. Si llevó una pistola y no estaba registrada. Ahí está jodido. En los marteles todavía se usa una funda negra con cebolla y ajo y vaina para poner a hablar de la gente. Sí, sí, todavía. Para que diga dónde consigo la ropa también. Ah, es otra cosa. Hay varios hectáreas. Hay una investigación de cómo consiguió la ropa, al menos, que fue de un sáter. Dijo, sáter, mira, a ver todo así, esta ropa así, que necesito o un robo. Hay Merida que vende ese tipo de ropa. Sí, sí, sí. Eso yo lo veo un poco incorrecto. No, pero ellos te enseñan tu identificación. Sí, pero tú sabes que cuando tu identificación te truquea la vaina. Tú te identificas. Si tú eres amigo de ti, del dueño. Y ellos te, ahí ellos te, tú sabes, te consideran. Sí, usted sabe que si usted es amigo del dueño, usted resuelve. Cuidado si el dueño de la ropa está más rata. No, también. También le había atracado a un policía. O lo robaron a un policía. Porque es posible eso. Le robaron a un policía, le quitan la ropa. Eso a veces se llama tiempo de vestir un santo. Como decía el hermano mío. Pero mi amor, papi chulo. Tú no llegas a sereno con un Pablo de Coba en la mano. Mijo, esa cara tuya no da. Es más, tú no, tú no, tú no, tú no. Todo el mundo teniendo. Es más, tú no llegas a recoger la boleta en los tiempos de concierto de, de, de. Tú no da golpes ni de barriga, mijo, con esa. En los tiempos de concierto. Entonces, atención, Pablo, agárrame ese tipo y dile en diez vuestazos por ratrero. Porque nadie le iba a creer eso ni que el segundo teniente. Tú sabías, diga, que la policía, a él no lo metieron, oye, a él no lo metieron preso por lo que hizo. Sino por el abuso de, con esa carita y ese cuerpo de psique policía. Por eso, yo he dejado a la policía. Porque Dios, mire este ratrero desacreditándolo. Y tú, yo soy yo, oye. Lo problema estúpido es que él fue prepotente. Que él fue de que, hey, hey. Quítenme eso de ahí, que baila el otro. Que bruto. Un hombre que no manda ni en su casa, que la mujer que manda. Y se salió en la escuela porque cancelaron las pruebas nacionales. Que si no, tampoco le iba a pasar.